¿Cuántas veces has pagado por una noche de hotel cuando en realidad solo necesitabas unas horas? Seguro que bastante, ya sea por trabajo o por ocio. Y lo peor es la clavada que nos pega en el precio, o sea, otra. Pero bueno, todo esto tiene ahora solución de la mano de una app. Su nombre, Buy Hours, una aplicación con la que podremos reservar una habitación por horas y pagar únicamente el tiempo por el que estás en ella. La verdad que pinta muy bien, pero hay más. ¿Quieres conocerla? Pues espera atrás la intro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno. Menudo rollo eso de tener que buscar un hotel a última hora a prinsa y corriendo. Y más si solo es para pasar unas horas, sobre todo por el tema del precio. Pero lo dicho, ahora contamos con Buy Hours, una app gratuita y disponible tanto en Android como en iOS que permite básicamente reservar por horas una habitación de hotel y pagar exclusivamente el tiempo por el que estás en ella. Y así olvidarnos eso de tener que salir a las 12 exactas del hotel, que es otro rollo. Buy Hours, más que una app, es una plataforma, la primera y única de reservas de hoteles por horas online a nivel internacional, que se dice pronto. El catálogo cuenta con 2.500 hoteles, hay donde elegir y pudiendo usar además todos los servicios que incluyen dichos hoteles, como Wi-Fi, gimnasio, spa, si lo tuviese. ¿Y cómo es la aplicación? ¿Qué es lo que ofrece Buy Hours? Pues vamos a conocerla a fondo. Lo primero, lo dicho, es gratuita y disponible en ambas plataformas, así que no hay excusa para al menos descargarla y probarla. Su diseño, la verdad, que está bastante bien, en colores claros, naranja y blanco. Es simple, pero bastante atractiva. Podemos registrarnos y así guardar los hoteles en los que nos hayamos hospedado o bien hacerlo sin registrarnos. Una vez registrados, podemos acceder a todo lo que nos ofrece la misma. Lo primero y principal es la búsqueda del hotel en cuestión. A continuación, os explicaré cómo hacer las reservas, pero ya os avanzo que todos nos lo explican paso por paso. El mapa es un acceso para ir a los hoteles más cercanos y finalmente los destinos en los que contamos con hoteles dentro de la plataforma de Buy Hours. Hay muchísimos, España y Italia, es verdad, que se llevan la palma, pero también hay disponible en países de América, Asia y África, así que sin problema. La aplicación es además bastante intuitiva. Deslizándonos hacia la derecha, nos encontraremos con las reservas que hayamos realizado en la propia app, tanto las activas como las anteriores. Ahí tendremos guardadas nuestras reservas previas. En favoritos contaremos con aquellos hoteles marcados como tal, con el corazoncito. Y finalmente en la última se encuentra nuestro perfil. ¿Y cómo podemos reservar una microestancia en Buy Hours? Pues la verdad es que es bastante fácil, además nos lo explican, como he dicho, paso por paso. Tenemos dos opciones, o bien buscar un hotel cercano o bien buscar un hotel en la ciudad a la que vayamos a ir. Si optamos por la primera, que seguramente será la más habitual, tenemos que aplicar distintos filtros para que Buy Hours realice la búsqueda. Podemos ordenar los hoteles en función del precio, distancia o categoría y además para que nos lo muestre de mayor a menor y a la inversa. Y finalmente aplicar el filtro del precio y de la distancia, e incluso servicio. Y ya está. Una vez pulsemos en guardar, en el mapa nos aparecerán los distintos hoteles cercanos en función de los distintos filtros establecidos. Si pulsamos en el hotel en cuestión, veremos imágenes de él, datos de la reserva, dirección y una descripción del mismo, así como los servicios que ofrece. Y a continuación podremos escoger las horas concretas que queremos reservar, 3, 6 o 12 horas, para finalmente seleccionar la habitación. Y si estamos de acuerdo, basta con pulsar en reservar y listo. Tan solo tendrás que poner tus datos personales y realizar el pago. ¿Y cuál es la otra acción? Pues como he comentado antes, la de buscar un hotel de aquella ciudad a la que vayamos a ir. Por eso lo primero es elegir el destino, el número de horas, fecha y la hora de entrada. Y lo mismo, elegir hotel y reservar. Así de fácil es reservar micro estancias con Buy Hours entre más de 2.500 hoteles de todo el mundo. Sin duda la mejor, además es la única, aplicación para descansar en la cama o en la piscina de un hotel si por ejemplo vas a hacer una larga escala. Desde la propia ya has visto que puedes realizar la reserva, pero es que además si cambias de opinión hasta un día antes de la fecha de reserva, podrás anular sin coste por anulación ni cargos adicionales. Algo que me parece buenísimo. Poco más se le puede pedir, supongo que poco a poco irán sumando más hoteles a su ya amplio catálogo. Y lo dicho, es gratuita y disponible tanto en Android como en iOS. Y como siempre os dejo los enlaces de descarga y más información sobre la misma. ¿Dónde? Por supuesto, en la cajina de descripción. Y a vosotros y a vosotros, ¿qué os ha parecido Buy Hours? ¿Soleis reservar hoteles por internet? Cuéntanos en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, como siempre, te agradeceré muchísimo que le dejas me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Ha llegado hasta el final, así que tienes dos muy buenas opciones. O ver un buen vídeo del canal o suscribirte a Urban Tecno para no perderte nada de lo último en cuanto a tecnología. Y ya de paso darle a la campanita a ver si esta vez es cierto, que está justo aquí abajo, para ser el primero en ver nuestros vídeos porque recibirás una notificación. Muchas gracias, hasta la próxima.